¿A qué? ¿Tú es ubicado? ¿A qué? Seti también te adoro. ¡Ay, sí! ¡Le robaste su atención! Yo no sé si me van a retar. Total, no estoy viendo lo ejecutivo. ¿Quién se va a decir que sí te iba a retar? Ah, bueno, que me rete, pero después por teléfono. Después se me pasa. Sí, hay ganadores de premios internacionales. Los artistas que van a estar en Viña son artistas que realmente se merecen estar ahí, con millones de discos vendidos en el mundo. Por lo tanto, es una parrilla muy contundente y muy vigente también. Pancho, te tengo una buena noticia. Llegó el momento de tomar contacto con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Alcaldesa, ¿cómo está? Ahí está la alcaldesa. Hola, alcaldesa. La alcaldesa nos escucha. La vemos y la escuchamos. Yo les escucho bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cuéntenos dónde está primero y con los concejales. Concejal también del municipio de Viña del Mar. Y con don Sandro Puebla, también parte de la Comisión Festival y Concejal de Viña. Así que también los saludamos a ellos. Jorge y Sandro, por supuesto los saludamos, pero alcaldesa la vemos en un lugar maravilloso. Cuéntenos dónde está. Bueno, estamos en el foyer del Teatro Municipal. Quisimos venir para acá también para hacer otro tipo de anuncios. Nosotros como municipio hemos trabajado duramente en conjunto con el Consejo Municipal para generar varios hitos. Nosotros como Viña del Mar tenemos un desafío muy grande, entre otros que es reactivar nuestra base económica y obviamente apuntar a las industrias creativas, las industrias del espectáculo y obviamente mover el horizonte de posibilidades que tiene hoy el centro de la ciudad de Viña del Mar que por muchos años está de capa caída porque no tiene un propósito. El movimiento de la centralidad del comercio fue hacia el norte y se empezó a quedar votado el centro de Viña del Mar y para eso es fundamental, por ejemplo, abrir el teatro, cuestión que hemos estado trabajando de manera conjunta. Gran noticia. También entre todos estos anuncios queríamos contarle obviamente al mundo del espectáculo, a las artes escénicas y a todo el mundo viñamarino, a los estudiantes que por muchos años nos titulamos en este lugar tan importante que el Teatro Municipal al fin se va a abrir en diciembre de este año. Así que todos van a estar invitados por el momento que después de 13 años se abren y para nosotros es muy importante. Después de 13 años volver a abrir ese recinto más tan lindo. Hace un trabajo jurídico, uff. Es un recinto precioso. Sí, está completamente remozado. Aquí hay una inversión pública del Estado y recordar que este teatro, tanto como el casino que en algún momento fue municipal, también lo construyó el Estado de Chile. Esto es una inversión del Estado que no puede ser más que esté cerrada. Hay niños, hay niñas de 13 años que no han conocido este espacio y esperamos ponerle valor para que se realce así el centro de la ciudad, se reactive nuestra base económica, nuestra base cultural y poder dar un espectáculo y posicionar a Viña del Mar donde se merece. Qué buena noticia, alcaldesa. Y ahora sí llegó el momento de los anuncios redoble de tambores. Estamos todos expectantes, nerviosos. Dele usted. Bueno, partir diciendo un poco la metodología y lo que nosotros pedimos como municipio. Ustedes saben, el Festival de Viña es un proceso concesionado en que los canales de televisión, en este caso conjuntamente Televisión Nacional con Canal 13, proponen una parrilla de artistas al municipio de Viña del Mar. Y nosotros vamos ahí haciendo las aprobaciones. Para nosotros era muy importante que existiera una transversalidad en la parrilla, ¿cierto? Que pudiera haberse expresado números chilenos, porque tenemos que poner en valor la música chilena. Pero también, por ejemplo, los tan esperados anglos antiguos, esas leyendas que tienen que hacer vibrar también a otras generaciones. Y obviamente también poner en valor lo que hoy día está de moda, lo que los jóvenes obviamente bailan y las máximas reproducciones en plataformas que también lleguen al escenario más importante de Chile. Así que desde esa metodología se nos ha hecho llegar una propuesta que es la que vamos a anunciar en este momento. Vamos, caldese, queremos escuchar. Con redoble de tambores. Vamos, láncenos el primero para ir a comprar los pompones, mandar a hacer las cintillas y todo eso. ¿Les parece si partimos con un chileno? Vamos, ya. A mí me parece que es notable que vuelva un fenómeno chileno, una banda que ha sido importantísima para muchas generaciones en nuestro país. Y el primero que tenemos que decir con mucho orgullo es que vuelven al escenario de la Quinta Vergara, los Bunkers. ¡Gracias! ¡Amamos a los Bunkers! ¡Excelente! Que ha tenido un año extraordinario, fría de más. Le ha ido muy bien a los Bunkers porque además ellos son de la casa. O sea, tienen una trayectoria mundial y muy importante lo que dice usted, alcaldesa. Qué bueno partir por casa y sobre todo reconocer a este grupo que ha marcado varias generaciones ya. Más de 20 años de carrera. Fue una gira absolutamente exitosa. Ven aquí, qué bueno verlo. Oye, alguien podría decir, ¿estuvieron este año en Viña? Sí, porque estuvieron en el humor de Copano. Aparecieron un ratito, pero no tocaron nada. Pero quizás ese fue un pequeño anuncio. No, no. Fue una pequeña señal. Oye, y además, de verdad que es extraordinario. Yo no sé si han tenido la oportunidad de verlo. Justamente, yo fui a Viña del Mar a verlo este año y de verdad que es espectacular. 400.000 espectadores suman en lo que llevan en la gira de México, España, Colombia. Extraordinario, Perú, por supuesto nuestro país. Alcaldesa. ¡Excelente anuncio, alcaldesa! Bueno, bueno, bueno. Estamos bien, por arriba. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, en segundo lugar, para nosotros era importante traer números que fueran también más románticos, que apuntaran también a otras generaciones y obviamente que apuntaran a la música hispana. Y es por eso que estamos felices también de que pueda venir nuevamente al Festival de La Canción de Viña del Mar en esta 63 versión, Alejandro Sanz. ¡Epa! Sí. Bueno, pasando a otras, digamos, dinámicas musicales, también es importante la presencia de la música urbana y desde allí tenemos uno de los líderes de las como subgeneraciones de músicos urbanos y nos parecía que era una buena métrica y que, como se nos representó, el hecho de que haya vendido sold out 3 Movistar Arena, lo que significa una excelente métrica para llegar a la Quinta Vergara y en este caso tenemos que anunciar también a Mora. ¡Ah, bueno! ¡Mora! ¡Sí, sí, sí! Hoy el género urbano muy presente en la Quinta Vergara. Siempre. Mora que comenzó como por... Lo escuchemos, Carles. Bueno, siguiendo con esta línea de poner en valor la música latinoamericana y además teniendo la experiencia de lo que ocurrió el año pasado, que en el fondo hubo un anuncio con mucha expectativa y finalmente por razones médicas y obviamente no imputables al artista, se tomó la decisión también de volver a traer y anunciar por... Ahora sí que sí, ¿no? Este año 2023-2024 y ya en esta 63 versión, a Maná. ¡Maná! ¡Mora! 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 Nos quedamos con la gana de un año esperándolo y ahora sí van a estar en este año. Es una buena revancha. Todo lo que es mi generación. Sí, pues. Ahora comentábamos que como jurados... Sí, me encanta, Maná. Nos habíamos quedado con las ganas como jurados de disfrutar de todo el Maná. Exactamente, lo comentábamos de hecho. ¿Era más bien la acreditación del año pasado por el Día de Maná? Hola, yo era jurado el año pasado que no me dejaba a Maná. Oye, en la edición pasada ganaron Billboard también. ¿Cómo? En la edición pasada ganaron Billboard. Maná y todo. O sea, más vigente que nunca, además vuelven a la quinta. Sí, un tremendo grupo y definitivamente lo vamos a aprovechar mucho, lo vamos a disfrutar mucho, alcaldesa. Maná viene por su revancha. ¡Qué bueno! Ahora, ¿tiene otro nombre que compartir con nosotros? Sí, tenemos otro nombre en este caso, don Jorge Martínez Arroyo. Tenía la expectativa aquí de anunciar porque es un gran número, sobre todo para nuestras generaciones, ¿no? Así que le doy toda la palabra. Bueno, muy buenas tardes, un artista urbano muy talentoso con un estilo único. Anunciamos al colombiano, gran artista Manuel Turizo. Me gusta porque además él se pasea por distintos estilos y yo creo que llega también a ese público mucho más amplio porque no se encasilla en uno solo, entre la bachata, también allí el pop latino, en general, él gusta mucho. Sí, hoy extraordinario anuncio, alcaldesa. Seguimos. ¿Seguimos? ¿Alcaldesa? Seguimos. Y bueno, viene el momento de una presentación que para mí es bastante conmovedora. Siempre esperé tener a una banda de esta categoría, australiana, acá, pero yo creo que le corresponde a usted, Sandro. Muchas gracias. Sí, por un tema generacional y epocal. Muchas gracias. Muy buenas tardes, saludos a la gente de TVN. ¿Cómo estás, Sandro? Sí, a quienes nos ven desde el centro de la ciudad de Viña del Mar, el emblemático teatro municipal, lo decía la alcaldesa, lo vamos a abrir en diciembre próximo y una de estas bandas más adelante, yo creo que sin lugar a duda podrían estar también aquí en la ciudad de Viña del Mar, en este imponente teatro municipal que esperemos tenerlo abierto muy pronto para este verano. Y esperamos también a la gente de los canales que pueda estar con nosotros durante el verano con sus programas en vivo para anunciar, y que lo vamos a tener, una banda espectacular, la verdad, las cosas en una Quinta Vergara, emblema de la música latinoamericana, señoras y señores, estará con nosotros en febrero próximo trabajando, Men at War. ¡Ah, wow! ¡Qué pasos, cabal! Bueno, también una de las cosas que es relevante y que tiene que ser un aspecto que sea transversal es la presencia de mujeres, y si lo hemos notado, hay mayoría de hombres, así que es importante también la presencia femenina en este festival que es tan importante, así que no podía sino estar dentro en este momento de este festival 2024, la nena de Argentina, María Becerra. ¡Oh! ¡Muy tremenda, Cristóbal, Ana! Tiene 22 años y de verdad la rompe, es impresionante también como estos nuevos talentos se han ganado tan rápidamente al público chileno, así que va a ser un lujo tenerla en la Quinta Vergara. María Becerra, la nena de Argentina en Villa 2024. Ya, sigamos avanzando que se nos va el tiempo, 12.56, alcaldesa, ¿quién más podemos anunciar para Villa 2024? Pancho, está fascinado ahí. Bueno, este anuncio es largo porque si se dan cuenta es primera vez en la historia del festival que en el mes de octubre se anuncia el 99% de la parrilla, es por eso que han sido unos anuncios bastante largos, la idea es poder generar esta expectativa y que las personas sepan bien de qué se va a tratar esa parrilla y puedan, digamos, comprar con seguridad sus tickets y disfrutar de este evento. Y siguiendo con la misma línea, juventud y también la presencia de una figura emergente chilena que se tiene que potenciar a través de nuestro escenario es, obviamente, Young Sister. ¡Oh! ¡Bien! ¡Oye, no se ve! ¡Sí, pues! Súper. También yo creo que ya es turno de que el concejal nos pueda decir que ya estamos en los últimos nombres. Pero claro, pues, señora alcaldesa, una fecha histórica, la verdad, de las cosas, porque como usted lo ha adelantado hace algunos segundos atrás, en el mes de octubre, anunciando casi la totalidad de la parrilla, me parece espectacular, maravilloso. Unos argentinos que, la verdad, han marcado un hito en la música latinoamericana. Señoras y señores, también estarán en la próxima edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Miranda. ¡Ay, me encantan, muy bien, viñas! En el latinoamericano, también con una música impresionante. Ella es una mujer impresionante y, además, la vamos a tener como jurados a seis noches. Y ya estoy hablando de nada más y nada menos que de Anita. ¡Oh! ¡Marita! ¡Reina del pop brasileño extraordinaria! Ha hecho colaboraciones desde Madonna. Es increíble con la cantidad de personas que ha hecho hasta Snoopy y Maluma, por ejemplo. Espérate que ella tiene como 60 millones de seguidores en sus redes sociales. ¡Qué pasó! ¡Sí, la rompe! ¡Anita! ¡Qué chiste! ¡Muy bien, Anita! ¡Impactante! Yo sé que muchos estarán gritando horas de felicidad de saber que va a estar Anita en Viña 2024. Pero entiendo que todavía tenemos espacio para algún artista más. ¡No! ¡El último! Sí, 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 sí. Sí, no queda un artista más, así que le vamos a dar esta última noticia atrás del consejal Jorge Martínez. Bueno, encerrando esta gran parrilla, un trabajo que ha sido de muchos meses, el artista del momento anoche fue protagonista en los premios Billboard, más de 50 millones de reproducciones en Spotify, uno de los artistas más escuchados del mundo en estos momentos. Nos referimos, y una gran sorpresa para el festival, a Peso Pluma. ¡Peso Pluma! ¡Peso Pluma! ¡Peso Pluma! Realmente no, realmente es una oportunidad gigante tenerlo en la quinta. Y para ellos también es muy importante decir que definitivamente para los artistas es una tremenda oportunidad estar en este escenario. No solamente para el público chileno, sino que en general para... Oye, 200 millones de televidentes siguen en el mundo hispano al Festival de Viña. Oye, yo quiero que hable Pancho, por favor, Pancho, di tu impresión de la parrilla. No, como lo decía la alcaldesa y los concejales, una parrilla absolutamente transversal desde el 25 de febrero al 1 de marzo. Un hito también que se está marcando, que se anuncia con tanto tiempo de anticipación. Aún quedan los humoristas, aún quedan otros artistas y bueno, hay muchas más sorpresas siempre con Viña. A prepararse, Pancho, para todas estas presentaciones porque además usted tiene en esta oportunidad la posibilidad de cumplir un sueño, Pancho, animando el festival, por supuesto, con la Mari y además el gusto de presentar a estos artistazos. Pero yo quiero preguntarle a la alcaldesa por el plazo para la inscripción de la competencia internacional y folclórica. Bueno, antes de eso quiero hacer una pequeña precisión. Si no damos cuenta, hemos contado 11 artistas y la parrilla es de 12. Todavía nos queda la precisión de mencionar a un headliner, es decir, a un número artístico muy fuerte. Así que hacemos la invitación a todas las personas que están viendo este programa y que también se están enterando en este momento de los artistas, que puedan escribir y llenar las redes sociales de los canales de Canal 13, de TVN y obviamente también del municipio para poder hacer presente cuál es la idea, a quién quieren ver y quién es el número que queda todavía pendiente y que obviamente queremos que ustedes puedan decidir. Así que hacer todas las presiones posibles para que se llenen esas bandejas de todas las redes sociales de Canal 13, de TVN y obviamente también del municipio para que puedan hacer ahí toda la fuerza y que llegue él o la artista que ustedes estén esperando. ¿Alcaldés, el refe quiere partir? Sí, el refe dijo, yo ya tengo. Yo ya tengo uno, sí, sí, sí. Pero yo no sé si será posible, alcaldés, usted sabe. No lo puedo decir porque voy a influenciar a la gente, pero mire. Da alternativas. Represéntanos. Mirándola a los ojos, juraría que tiene algo nuevo que contarme. Ah, se lanzó con un saludo. José Luis Perales, pues. Buen artista. Lo bien, lo bien, lo bien. No, yo no lo presenté, fue otro año. Lo habían mandado para... Juegatela, juegatela forma, juegatela forma, Rebe. No, no, ese. No, yo tengo otro, a ver, a ver, a ver, a ver, yo voy a representar a muchos. Alcaldesa, tener a Luis Miguel sería demasiado imposible. Ah, bueno. Es que se fue cocinado. Es que se fue cocinado. No hay engaño. Marcelo, ¿qué es lo que se llama? Que venga para el festival y se queda. Y se queda, se tiene que hacer uno de ustedes nacionales. Yo me lo jugaría, yo soy mucho más aterrizado. Yo estoy de acuerdo con usted. Soy mucho más aterrizado. Pearl Jam me parece que es una alternativa que podría ser. Por acá estamos de acuerdo, apoyamos la moción, completamente. Muy buena, muy bien. Pancho quiere decir algo, a ver, Pancho. Aprovecha, Pancho. No, Britney Spears. Con los cuchillos eso. Ya que estamos pidiendo Madonna por la alcaldesa, Madonna, pidámonos así. Apoyamos la moción. Acá están diciendo Elvis, nada que ver, por Michael Jackson. Bueno, en definitiva, la idea es esa, motivarlos, esperar que solamente un artista, un headliner, es decir, que es un artista grande que se puede traer, que es un cupo de un artista que tiene que tener un renombre a nivel internacional y que lo hemos guardado para que ustedes como ciudadanos y ciudadanas puedan efectivamente hacer estas presiones que estamos esperando para definir finalmente el artista que ustedes quieran. Y bueno, y lo segundo importante también de mencionar es, dígame. No, 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 la PRI quería decir... No, es que yo le estaba preguntando por el plazo de inscripción para la competencia internacional y folclórica. ¿Se extendió? Sí, tenemos extendido el plazo de la inscripción para la competencia tanto internacional como folclórica. Tenemos que recordar que la esencia de este festival tiene que ver con esa competencia y cómo genera un envión en las carreras. Sí, pues. A propósito de los artistas que estuvieron el año pasado, pensemos en Milena Huarton que estuvo el año pasado y ya tiene una carrera impresionante gracias a la potencia, este envión a las carreras artísticas de los participantes, de los competidores. Oye, eso... Y en ese sentido, cuidar mucho esto, participen. Las bases las pueden encontrar en las páginas web de cada uno de los canales y también de la página web de nuestro municipio. Así que por favor, a inscribirse y a seguir bien las bases. Si la canción de muestra dura, por ejemplo, un minuto y usted manda de un minuto, un segundo, queda fuera de base. Entonces, a leer muy bien las bases y a mandar para que no puedan quedar fuera y es muy importante que participen. Toda la razón, hasta el 26 de octubre entonces se extiende el plazo para poder postular tan cierto lo que dice la alcaldesa Milena Huarton, cómo es un impulso en las carreras de los artistas que participan de las competencias internacionales y folclóricas. Alcaldesa, muchas gracias. Pancho, tus últimas palabras. Un beso gigante. Estoy fascinado con la parrilla. Y bueno, falta un artista y todos los humoristas. Y yo creo que también la gente debiese manifestar que a qué humorista le gustaría ver en la Quinta Vergara. Buena. Buena. Alcaldesa, para que usted cierre. Nada, agradecerle todo este espacio. Espero que las personas puedan manifestarse con toda su potencia para poder tener a ese artista, a esa artista que ustedes están esperando. En este espacio, en el Festival de Niña, hemos guardado este espacio para ustedes y estamos aquí transversalmente sosteniendo, dándole fuerza a este Festival de la Canción. Hay diferentes cosas que mueven el país. Y en definitiva, si hay algo que nos une completamente y que es propio de nuestra identidad chilena es, yo diría la Teletón, no sé si están de acuerdo conmigo, que la vamos a tener además aquí el cierre históricamente por primera vez fuera de Santiago. Llega por primera vez a una región y llega a nuestro anfiteatro de la Quinta Vergara la Teletón. Otra cosa que nos une también, yo creo, es la selección chilena. Como no, cuando juega todos nos ponemos la roja. Y otra cosa que yo creo que también nos une muchísimo es el Festival de Viña del Mar, que lejos de ser solamente propiedad o patrimonio de la ciudad de Viña del Mar, que sí, también es patrimonio de todos los chilenos y tenemos alta expectativa de que pueda ser un festival potente, que vaya a la vanguardia, que no se pierda y que obviamente le hable a otras generaciones, pero que también recuerde la remembranza y la nostalgia de los artistas, digamos, delegados, históricos. Eso es lo que esperamos ver hasta cuando nosotros seamos viejitos. Gracias.